United Airlines se niega a reanudar sus vuelos a Nicaragua para este 2020, aparentemente ante las exigencias impuestas por el gobierno en el contexto de la pandemia. Willy Narváez nos amplía. Semi-paralizado se encuentra el tráfico aéreo en Nicaragua. Miles de compatriotas no podrán despedir este 2020 junto a los suyos. United Airlines es otra de las aerolíneas que no retomará operaciones, sino hasta el 11 de febrero del 2021. Porque es que ya tampoco pueden planificar de un día para otro. Y si ya estamos ahorita en diciembre y todavía no hay ninguna noticia de parte de las autoridades sobre si van a flexibilizar esas medidas, estamos cerrando el año, una temporada también de vacaciones y demás, pues no pueden arriesgarse a decir que van a abrir en enero cuando no tienen certeza de si esas medidas se van a quitar o no se van a quitar. Lucy Valenti, de la Cámara de Turismo, considera que el gobierno está obligado para resolver esta problemática. Las líneas aéreas no tienen ninguna pugna. Las líneas aéreas lo que han dicho es que no pueden operar con las medidas que se han fijado aquí en Nicaragua. Y lo que están haciendo es pidiendo que se revisen esas medidas para que se equiparen a las medidas de los otros países de la región centroamericana y del mundo entero donde ya se ha empezado a reactivar la actividad turística para que ellas puedan operar. Entonces eso no es ninguna pugna. Avianca fue la primera aerolínea que reactivó sus operaciones al país. Los boletos están realmente muy altos, muy caros, y solamente puede viajar el que necesita con urgencia por un tema de trabajo, alguna emergencia, pues salir, viajar y pagar esos costos. Porque como no hay otras alternativas, no hay competitividad, los espacios, los asientos son reducidos, entonces por eso es que los precios suben. Después le siguió con Biazza, pero con un mercado muy limitado. A compradores que vienen de Cuba y vienen a hacer compras, dinamizan la actividad económica, fundamentalmente en el mercado oriental, que es donde van. Realmente eso no tiene un impacto en lo que es la actividad turística, propiamente dicho. Spirit, la aerolínea más económica, no tiene fecha de retorno al país. Otras podrían regresar hasta en enero. De agravarse esta problemática, incluso podría tener repercusiones de cara a la Semana Santa, prevista a realizarse del 28 de marzo al 3 de abril. Willy Narváez, AXION 10.